Una noche invernal del 13 de julio del año de 1987. Un pequeño niño de unos 7 años de edad, de nombre, Mateo, desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno, cuando salió a comprar a una tienda, la cual quedaba a unas 6 cuadras del lugar donde vivía. Según el testimonio de la madre del menor que dio a la Policía Nacional, dijo entre sollozos y lágrimas que, aquella noche, que por cierto lloviznaba y hacía más frío de lo normal, ella, envió a su hijo a comprar a la tienda, un tarro de leche y un cuarto de azúcar para preparar la cena, a pesar de aquel turbulento y nefasto clima, que reinaba por doquier aquel día. Sin embargo, las horas empezaron a pasar y pasar, y su hijo no regresaba. Es así que muy preocupada por él, decidió salir a buscarlo afuera. De esa manera, empezó a recorrer las calles desoladas y húmedas, por donde supuestamente habría pasado su hijo, pero, por más que lo buscó y lo buscó por horas y horas, no lo encontró por ningún lado. Así pues, sin más que pudiera hacer por su propia cuenta, optó por llamar a la Policía Nacional, los cuales al oír sus gritos desesperados de auxilio, acudieron de inmediato junto con el equipo de búsqueda y rescate urbano, de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres, para buscar a su hijo. Pero, a pesar de que aquel equipo especializado, lo buscó y lo buscó por todos los lugares por donde pudo haber ido, e incluso por lugares más alejados e impensables, lamentablemente, y a pesar de todos sus esfuerzos, jamás lo llegaron a encontrar. Por otra parte, y para asombro de muchas personas, un policía, en una de sus búsquedas por un boscaje cercano al lugar de aquel acontecimiento, pudo visualizar a lo lejos, una extraña silueta femenina, el cual, minutos después de examinarla minuciosamente con sus ojos, llegó definitivamente a la conclusión de que, aquella silueta, era sin duda alguna, una diabólica y horripilante bruja. En ese momento, sintió un profundo miedo, el cual empezó a expandirse a cada parte de su cuerpo, y que jamás, había sentido en toda su vida. Minutos después, volviendo en sí de ese impacto, que le dejó aquella oscura y perturbadora aparición, se puso a pensar y pensar y llegó a la conclusión de que, aquella bruja se había llevado aquel niño, con la perversa y ruin intención, de tal vez, absorber su sangre para preparar sus pócimas mortíferas, o tal vez, para sacrificarlo al diablo. Sea cual sea la razón para lo que aquella entidad se lo llevó, de una cosa no había duda, y es que, a dicho niño, se le habría proporcionado, una muerte larga y despiadada. Sin embargo, días después de una exhaustiva investigación por parte de aquel policía, descubrió con horror que, aquel niño, no había sido el primero en desaparecer misteriosamente, sin dejar rastro alguno en aquel pueblo, sino que, en aquellos últimos 10 años, habían desaparecido más de 8 niños de entre los 5 y 9 años de edad, en circunstancias parecidas, a la desaparición de este último. ¡Gracias!